Aquí te van las tres de la Cámara de Diputados. En congruencia con el derecho al agua potable y al saneamiento como un derecho humano esencial, el diputado Juan González Lima promueve la creación de la medalla al mérito en materia de desarrollo hídrico sustentable. Además, se aprobó la propuesta de la diputada Yasmín Bugarín para que los documentos de nacimiento que acrediten la nacionalidad e identidad de personas mexicanas nacidas en el extranjero o migrantes en retorno de nacionalidad mexicana no se requiera de la legalización consular o apostilla. Finalmente, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la propuesta de la diputada Yanín Quijano de reformar la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes a fin de sancionar el ciberacoso, es decir, toda forma de violencia en contra de niñas, niños y adolescentes a través de Internet.